...16, total de boletos a ganadores, 314. Hay campanas de largada. Se pone lentamente en marcha la barrera móvil para dar comienzo a esta primer carrera del programa. Premio de los Kines Pagna, reservada para categoría Productos Perdedores. En esta categoría Raya, todos los competidores agrupados, largaron. Asume la vanguardia por el lado del interior del competidor número 7, Benerito. Más adentro queda el competidor número 1, más allá lo hace el competidor número 2, cerrando la marcha el número 1A. No hay variantes, la vanguardia lo hace el competidor número 7, Benerito. Más tiene ventaja sobre el competidor número 2A, Julio. Más adentro queda el competidor número 3A, más allá lo hace el número 4. Así van a hacer sus ingresos por primera vez a la venta principal. En la vanguardia lo hace el 7, Benerito, a mitad de cancha, lo hace el competidor número 2A, Julio. Más atrás lo hace el competidor número 3. Más adentro queda el competidor número 5, más allá lo hace el competidor número 4. En la primera vez pasada, 7, con ventaja sobre el 2, Conquistador. Más atrás lo hace el 3, el 5, el 9, el número 1A. Vuelca en el codo y no hay variantes. Siempre en la vanguardia lo hace el número 7, Benerito. Mantiene ventaja sobre el 2, Conquistador. Más atrás lo hace el número 3DD. Más atrás, bancada, el 3DD. Más atrás lo hace el competidor número 2A, Julio. Más atrás lo hace el 3, con ventaja, más allá lo hace el competidor número 1. Así van a hacer los últimos 700 metros de carrera. En la vanguardia lo hace el 7, Matirito, aca sobre el 2. Más atrás lo hace el competidor número 3. Más atrás lo hace el competidor número 2A. Gana con la ocasión del fondo la competidor número 3, con ventaja. Así van a hacer los últimos 700 metros de carrera. En la vanguardia lo hace el 7, por el lado anterior. Asoma medio perpaderita, cantó con Quistador. Más atrás lo hace el competidor número 3. Así van a hacer, se ingresó a los últimos 200 metros para el vanguardia. Recta final, por el lado anterior del final 7, luego por el lado anterior. Más atrás lo hace el número 2A, 2, con Quistador. Más atrás lo hace el número 3, que es 2A. Más atrás lo hace el número 2, el 7 por el lado anterior. Más atrás lo hace el 2, con Quistador a mitad de cancha. Más atrás lo hace el 5B. Más atrás lo hace el 4A, con Quistador a mitad de cancha. Más atrás lo hace el 3, con 5B. Gracias.